Bueno, y así es como yo regreso a ver si mi sueño regresa, ese sueño tan maravilloso con esa cosota que me bailaba, pero bueno, solo es mi sueño guajiro. Vamos a ver una bebida que no es un sueño, que sabe a sueño, que es una bebida que se llama la C y vamos a ver, es a base de yogurte, es una bebida india, por eso aquí en la mesa vean tantas especias, tantas cosas, les aclaro, son especias, no especies, las especias son estas, las especies cuando nos hablamos de especies animales, pero bueno, vamos a darle. Aquí tengo yogurte natural, muy bueno, le voy a agregar agua de rosas, un poquito de agua de rosas y lo voy a especiar, ¿con qué? Con jengibre en polvo, un poquito de cardamomo en polvo y canela, un poquito de canela, vamos a agitarlo perfectamente bien y ya que está mezclado, lo vamos a agregar a nuestro vasito. Vean nomás, ¿qué momento quedó? A nuestro vasito, yo lo voy a guardar porque, ¿qué creen? Vamos con la siguiente receta que es esta, curry de cordero y arroz de jengibre. Y bueno, yo les decía que al final de cuentas estamos con este tema hindú, ya regresamos del medio oriente y ahora vamos a las indias orientales, le voy a hacer un plato que a mí me encanta, que es el curry. Este plato yo lo aprendí a hacer en la India cuando estuve trabajando en un hotel, ganando totote allá en la India, maravilloso. Y este curry que me enseñaron a hacer, señor, señora, es receta original como lo comen allá en la India. Y ahí les va. Vamos a empezar, voy a empezar encendiendo mis fuegos en esta olla tremenda. Vean qué lindas ollas, por favor. Eso es querer. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aceite, aceite de maíz. Aquí no voy a usar aceite de oliva, aceite de maíz y le voy a agregar cebolla, cebolla, bastante cebolla morada a que se me dore, a que se me acitrone perfectamente bien, mezclada con el ajo. Con el ajo, igual bastante ajo. Y ojo, la misma cantidad de jengibre que ajo. De hecho, allá en la India se hace una pastita de jengibre con ajo, que es en las mismas proporciones. Y aquí lo voy a cocinar, me voy a despreocupar, mientras yo voy a picar unos tomates que tengo por acá, ya los tengo medios adelantados. Vamos a picar en trozos, con todo y semillita, no pasa nada. De este lado vamos a picarlos groseramente. Yo aquí tengo unos que, bueno, tenía el tiempo del mundo y los hice muy bonitos, porque, bueno, tenía el tiempo del mundo y ahorita lo voy a hacer grosero, porque no se van a notar porque se van a hacer en esta salsa, en este mezcla. Ya empezó a oler ajo, ya empezó a oler a cebolla. Maravilloso. Lo vamos a hacer aquí. Muy bien. Y bueno, ustedes podrán decir, allá tiene ajo, tiene cebolla, le va a agregar jitomate o tomate. ¿Dónde está el tema indio? Bueno, ya lo van a ver. No desesperen. Vamos a agregar esto acá. Esto con estos tomates es suficiente. Voy a agregar estos aquí mismo también. Y vengan para acá. Limpio, hay que limpiar. Siempre tener, acuérdense, tener el área limpia, un chillo limpio, área limpia, perfectamente bien. Ok. ¿Qué voy a hacer? Hasta acá todo pareciese muy mexicano y más porque le voy a agregar chile serrano. ¿Sí? Lo oyeron bien. Chile serrano. Chile serrano. Yo cuando estuve en la India y me enseñaban a hacer esto, yo les decía, estos parecen piscinas a la mexicana. Sí. Luego viene el jitomate. Bastante jitomate. Y hasta aquí parece muy mexicano. Y si le agregamos cilantro, bueno, parece todavía más mexicano. Pero ¿qué creen? Aquí viene el toque indio y es curry. Le vamos a agregar curry amarillo. Este que viene en polvo, que lo venden en cualquier supermercado, en cualquier tiendita. Y luego esto. Luego, luego, es impresionante el olor cuando le agregas el curry. ¿Cómo salen esos aromas? Estos olores inundan toda la cocina. Las especias son maravillosas. Digo, no por eso, en tiempos de precolombinos, obviamente pues eran, eran, causaban hasta guerras y cosas de esas, el mercado de las especias. Ya que recordar que Cristóbal Colón quiso buscar la ruta, una nueva ruta, una ruta diferente a la India, ¿no? Por todo este mercado de especias. Vean, acérquense, por favor, cámara, acércate aquí y ve cómo se está haciendo una pastita, por favor. Ah, aquí estamos ya. Vean qué bien quedó esta pastita. Y le vamos a agregar, ¿qué creen? El cordero. Vean que tengo cordero, corderito que lo voy a hacer en trozos. Puede ser res, señores, puede ser pollo, puede ser conejo, pueden ser camarones, puede ser lo que sea. Vamos a dejarlo en trozos grandes. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que se sienta que estoy comiendo carne, estoy comiendo cordero. Estoy con esto, limpio mi cuchillo, mi tabla y yo me limpio las manos. Por favor, músico oriental, por favor, pendientes. Véngase acá con mi mano. Ay, mis sueños. Qué cosa tan más maravillosa. Le voy a pedir una de esas a los reyes magos a ver si me la traen. Regresemos acá. ¿No? ¿Ok? Bueno, fíjense. Vamos a prender nuevamente la sartén porque vamos a hacer la guarnición de nuestro cordero. Aquí vean cómo ya se empezó a hacer esto como una pastita y le voy a agregar mi cordero. Vengan para acá. Le agrego mi cordero. Le agrego el cordero a esta pasita de tomate y todo. Y le voy a agregar agua. Voy a agregar agua, suficiente agua. Y mientras esto se cocina, de una vez voy a empezar a sazonar. Sazono con un poco de sal. Sigo mezclando. Y mientras esto se cocina, ¿qué les parece si vamos a hacer el arroz que tengo aquí? Yo aquí tengo un arroz que se llama arroz basmati que también, señor, señora, lo ven en el súper. Si no hay arroz basmati con arroz blanco hervido, aquí ya lo tengo. Vean qué bonito está, qué suelto está mi arroz. Voy a hacer un arroz ordinario, un arroz del que sea. Y voy a agregar mantequilla. Mantequilla a mi arroz. Vean que se me funda, perdón, a mi arroz, a mi sartén. ¿Qué cosa estoy diciendo? Le voy a agregar un poquito de jengibre. Puede ser jengibre rallado, jengibre en cubitos. Yo use el mismo jengibre de mi cordero a que se empiece a desprender estos olores tan maravillosos. ¡Uy, qué bueno huele el curry, eh! Una vez que hierve, que hierva, perdón, lo vamos a cubrir con una tapita para que vaporice, para que no vaporice y para que se cocine mejor. Ya puse a temblar a todo el mundo aquí en la producción buscando la tapita, pero bueno, como tengo unas productoras maravillosas, a las cuales quiero yo mucho, voy a tapar para que se me cocine. Ya empezó a oler mi jengibre con arroz, con arroz con mantequilla. Es que ese sueño me tiene loco, a mí ya no, me desconcentró ese condenado sueño con la cosa esa que bailaba. Voy a agregar pasas, pasas sultanas, son esas pasas amarillas, que le va muy bien. Voy a agregar nueces de la India, también, todas, pongámosles todas, ¡qué carajo! Pongámosles todas las nueces, mezclo, ahí estoy, y le voy a agregar mi arroz. Mi arroz, que es más, si no tiene arroz basmati, puede ser el arroz del día anterior, es decir, que podemos reutilizar un arroz que nos haya quedado del día anterior. O sea, no hay que tirar nada y menos en estos tiempos modernos. Voy a agregar aquí, voy a agregar sal, obviamente sal. Vamos a ponerle pimienta, que vaya especiadito. Pimienta, puede ser pimienta blanca, negra, roja, azul no hay. No, no usan los colores, pero no hay pimienta azul. Y vamos a mezclar. Vean nomás esto. Vean qué arroz tan colorido, y les platico. Yo viví en la India un tiempo, y bueno, viví seis meses más o menos, cuando me fui a trabajar allá, de hecho me fui yo solo, sin esposa, tenía a mi hija Regina, recién nacida, a la cual le mando besos y saludos. Y vean nomás la pinta de este curry. A ver, tambores, por favor, rodoble de tambores. Ay no, olvídense de los rodoble de tambores. Ahí les va. No, va de nuevo, va de nuevo, un momento. Va. ¿Tambores? Ahora sí. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¡Aplausos, por favor! Eso es tocho morocho. Vamos a emplatar, vénganse para acá. Me llevo mi arroz, que quedó sensacional, quedó maravilloso. Y ahora vamos por nuestro curry, por nuestro curation. A ver, apago los fuegos, no me vaya a quemar. Esto huele, híjole, hacía doler el cielo. ¿Qué les parece si voy a buscar un par de platos que tengo acá? Vean nomás qué hermosos platos tenemos. Tengo para compartir. Voy a montar arroz, bastante arroz, y eso lo vamos a poner al centro de la mesa. Este arroz tiene un aromita, híjole, bien sabroso, bien fácil de hacer. Vamos a limpiar el platito. Ahí estoy. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a servir nuestro curry con esa música que no es de la India, pero bueno, uno, dos, tres, parece Batman. 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 No, no es la de Batman, no. Ok, dejo de cantar y de bailar. Bueno, aquí estoy. Perdón, es que este sueño me trae loco. Voy a limpiar. Se nos enchurreó un poquito, pero no pasa absolutamente nada y bueno los ponemos aquí y esto tiene una pinta que bueno que no se la creen, que no se la acaban un plato bien fácil un plato que bien indio, ultra indio vieron bien simple empezó como un plato mexicano y acabó en la india y bueno, este arroz le va a ir perfectamente bien al curry, va a contrastar esas cuestiones dulces y a limonadas que aporta el jengibre con lo untuoso y especiado que tiene el el chile, que tiene el curry y bueno, un cordero una carne fuerte zona, ahí está esta musiquita y ojalá que con esto me aparezca ese sueño tan maravilloso que tuve no sé esto fue el toque de Aquiles salió de México y llegó a Medio Oriente estoy sorprendido remembered now que sea lo que me aparezca lo que sea